Seguimos bailando, esto te ve así, presionera No me engañes, te estoy en la voz, vamos, vamos No me dices que no siento que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no me dejes así Me dijeron que me encanta, que se muera por mí Es alguien que se enamora, para hacerte sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer No me dices que me quieres, que no puedo ser fiel No me dejes de maravilloso, la y triste mujer No te deseo si no quieres saber, si no quieres saber Previsión, no me importa lo que tú me quieras Me dijeron que solo encuentro que mi amor te mueras Traición de mi vida fuiste pasajera Me dijeron que solo encuentro que mi amor te mueras Me dijeron que solo encuentro que mi amor te mueras No te importa lo que tú me quieras No te importa para nada lo que sientes el corazón Solo te importa el mandaron, lo que se te nota desde lejos Tu marea fíjate, si on mira fue tan fácil Me enamoraste y nunca fue tan fácil Estar cerca de ti no es fácil Y la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a ver No me dices que me quieres, que no puedes ser que Me dejaste bailando sola y triste mujer No me importa si lo quieres saber, si lo quieres saber Tradiciones, no me importa lo que tú me quieras Mentiros, solo importa que de amor te mueras Tradiciones, en mi vida fuiste pasajera Mentiros, solo importa que de amor te mueras Mentiros, solo importa que de amor te mueras Tradiciones, no me importa lo que tú me quieras Mentiros, solo importa que de amor te mueras Tradiciones, en mi vida fuiste pasajera Mentiros, solo importa que de amor te mueras Mentiros, solo importa que de amor te mueras Mentiros, solo importa que de amor te mueras Mentiros, solo importa que de amor te mueras